Yo conocí a Mat en un congreso educativo y lo que vi fue una guía construida con un nivel de detalle bestial. Entonces me llamó tanto la atención que dije esto hay que conocerlo en profundidad. Comenzaron en las etapas de infantil y primaria, vimos un poquitín cómo estaba planteado todo y decidimos ya este curso pues comenzar con primero de la ESO para ir progresivamente pues ir subiendo en los distintos cursos de secundaria. Te enseñan nuevas maneras de hacer las operaciones, las sumas, las multiplicaciones y te enseñan vídeos y actividades y me parece una manera más fácil de aprender matemáticas. O sea realmente cuando nosotros estamos en el aula y cuando proponemos las matemáticas en infantil tenemos un gran reto por delante y recibir una propuesta donde los alumnos marquen sus propios ritmos de aprendizaje es maravilloso. O sea realmente nos abre y nos muestra unas matemáticas divertidas conectadas con el día a día. La oportunidad de utilizar diferentes estrategias para poder llegar al contenido que queremos que ellos aprendan creo que es lo que más enriquece el abrir ese abanico y que cada uno sea capaz de llegar al destino como mejor entienda o como mejor comprenda. Hay un nivel de satisfacción elevado fundamentalmente porque ven que el niño, que los niños, elaboran mejor. O sea hay un nivel de razonamiento superior e INNOVAMAT incorpora una propuesta de atención a diversidad por defecto. Y se atreven, se atreven mucho más. Al final es INNOVAMAT se ajusta mucho a lo que los profesores de matemáticas buscamos que es hacer atractiva la asignatura, engancharles y que les guste porque es difícil. El niño es el centro, su capacidad es ilimitada, depende de nosotros cómo seamos capaces de adaptarnos a ella y nos vamos a encajar ahí.